El cine con Díaz de Sollano, bueno, yo le voy a echar a perder su guión de hoy a Dios. He venido a Dios porque le digo que hay que hablar de Blade Runner. Porque fue un acontecimiento largamente esperado. Ciertamente, como cinco personas por sala. Nunca nadie se pensó, bueno, por la película de culto que era Blade Runner, que alguien se atrevió a hacer una secuela, no hacía falta, el agotamiento de ideas de los guionistas contemporáneos y la necesidad, yo creo, de dinero de Ridley Scott. Pues deja de Ridley Scott, no es bien del guionista original. Pero Ridley dio los permisos, dio las autorizaciones. No, ¿sabes qué es lo curioso? No hay un... Bueno, cuando salen los títulos iniciales, no está el anuncio de Scott Free. Entonces como que ni siquiera fue productor ejecutivo. No, es como hacer un Casablanca 2025. ¿Sí sabés que iba a haber Casablanca 2? No, qué bueno que no hubo. Estaba horrible la idea. Una obra de arte redonda, un clásico, que se sale de los parámetros de una buena película para atravesar generaciones enteras, por lo que haya sido. Casablanca es una película de propaganda de guerra que combinó una serie de cosas que la volvieron un clásico. Pero en su momento nadie pensó que fuera una película hasta de bajo presupuesto. Sí. Estudios y todo. Sí, sobre todo porque era una época de guerra. O sea, la amalgama de actuación. ¿Cómo se va a repetir una obra de arte? O sea, ¿cómo haces la Mona Lisa otra vez, por ejemplo? Es cuando el cine se convierte en arte. No nomás en industria. Y yo creo que Blade Runner era eso. Entonces lo que pasara con Blade Runner 2 no iba a ser bueno. Cualquier cosa que fuera. Rápidamente para dejarte hablar. Es una buena película. Es una película que en este mare magnum de películas de acción se distingue. Sobresale. Quizás tiene una mística interna. Está muy bien producida. Tiene valores. La música que tú decías, la atmósfera. No me disgusta Ryan Gosling mucho. Pero bueno, porque se me hace que sigue bailando. Aunque ahora con cara de palo. Pero le funciona de acuerdo a tu personaje. Pero la anécdota se me hace baladi y trivial. ¿Cómo la anécdota? El tema del que parte todo, que es que se embarazó. Spoilers. 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 Sí, todo el concepto de que los replicantes ya pueden tener. Sí, una historia de Mordecher, que era tan trágica precisamente porque no tenía destino. Porque ella podía morir en cualquier momento. Es así como termina aquella película. Que es además lo que da las diferencias entre la versión del director y la versión comercial. Que la versión comercial traía un poco más de esperanza. Que era un nuevo tipo de replicante que iba a durar 10 años más. Y la versión de Ridley Scott que dice, who knows, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo deja abierto? Cuando lo deja abierto. O sea, lástima que no sobreviva. Pero ¿quién lo hace? De nuevo, ¿quién lo hace? El famoso línea de Edward James, Olmos, ¿no? O sea, acá en la sierra, ¿no? Ese tema del nacimiento y de dar un surgimiento a una nueva especie. A mí me dijo, a ver, es una mega trampa. Digo, es como si mañana te dicen, a ver, pues resulta que sí se reencontraron Ilse y Rick en Casablanca un día en Buenos Aires. Y que tuvieron un hijo y a partir de ahí haces una historia de Casablanca. No inventes, ¿no? ¿Sabes qué? Que eso es de hecho la trama de la segunda partida, ¿no? Bueno, y punto número dos. Ajá. Si algo tiene Blade Runner es que es una película sin villanos. Porque incluso los replicantes, que son el alternante del Blade Runner, tienen su razón. El rango moral no puede definir un villano como tal. O sea, cada quien lucha por algo y se confronta. Por eso el final es como es, por eso le perdona la vida, ¿no? Y acá sale esta especie de villana malvadita que es la empleada de Yared Leto que va y es una sicaria vulgar que va y mata gente. No, no inventes. Gratuitamente. Puede que, por lo menos el villano que plantea la segunda parte sí queda más específico, que es esta sicario. Pero también los... Bueno, Yared es el autor intelectual, el Wallace. Los motivos están muy interesantes porque realmente tampoco hay un villano como tal. Porque él tiene que tener un control sobre los replicantes en tal caso de que supieran que pueden reproducirse. O sea, tomando el elemento de que se pueden reproducir, a mí no me molesta tanto como a ti. Me parece que es como un progreso dentro de la propia historia de los robots, o sea, como tal. O sea, de que van adquiriendo más los elementos humanos. Pues, pero ahí adentras en el universo de... De Asimov, de otras cosas. Y eso era lo que distinguía muchísimo a Blero. Sí, de alguna manera, pues también, digo, una de las escenas más logradas y más bonitas de la película es cuando Joy se asimila con la prostituta. E incluso eso lo podemos asimilar con la película de Her, de Spike Jonze, ¿no? Cuando Scarlett Johansson era una aplicación que hablaba con el personaje de Joaquin Phoenix. Y que incluso trae una prostituta para que pueda tener una relación sexual. Sí, o sea, no, no, en este sentido no aporta muchas cosas nuevas. Tuvieron que rellenar esas tres horas de muchas cosas. ¿Tú lo crees que se siente larga? No me pareció. Porque la acción corre y la película está balanceada, ¿no? Pero para darle una relación que ameritara ser la secuela de un clásico, que también creo que eso pesó. Tenemos que presentar algo así denso, ¿no? O, pues sí le tuvieron que meter la historia de Las Vegas. Y justamente también creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Que, digo, a mí me gustó mucho. Simplemente es un problema que yo también destaco. Si nunca hubieras visto Blade Runner, no existiera previamente. Es una muy buena película, superior a todos los viajes a las galaxias y a todos. Ah, no, pues es la mejor película del año como va, ¿no? Sí. Pero la inclusión de Deckard, y es una cosa que estaba hablando con mi hermano, que me dice, a mí me hubiera gustado más que Deckard no apareciera. El truco ya lo había hecho Lucas. No, más bien este DJ, bueno, Star Wars, ¿no? Sí, o sea, que su aparición fuera como con diarios o esto. Porque la inclusión de Deckard, antes a eso, toda la historia de Kay, que es el personaje de Ryan Gosling, es muy fascinante. Porque, para empezar, él adopta la labor del Blade Runner, pero para empezar, él es un replicante. Él sufre el acoso de las demás personas que le dicen, ah, es que eres un cambiapieles, eres una porquería y todo eso. Entonces, él tampoco se da paso a tener sentimientos como tal. Es hasta cuando se da cuenta de la escena del caballo de madera, que aparte es una escena muy lograda porque te pone muy tenso con la atmósfera y la música que tiene, que se da cuenta de que yo podría ser como el elegido de este momento, ¿no? Y ahí empieza como a tener más espacio, porque tiene miedo, empieza a tener miedo porque se da cuenta. Es una película con varias decepciones. No, 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 digo, está bien que tú sientas eso, es perfecto, o sea, podemos estar en un diálogo y todo eso. No creo que sea tan decepcionante. No me va a poco tan radical como otros que dicen, no lo voy a ver, digo, sí lo voy a ver. Pero no hacía falta hacer otro Blade Runner. No, no hacía falta, pero se hizo y trajeron una persona indicada para hacerlo. Porque si hubieran traído a Riley Scott, hubiera quedado un... No, Riley Scott hizo películas muy malas últimamente. Ya dio el vejeazo. Es más, el éxito de Riley Scott, que nunca fue comercial, yo creo que tuvo varios padres, no nomás Riley Scott. Quizás Riley Scott logró conjuntar muchas cosas, pero no creo que los diálogos sean fascinantes, que acá tratan de repetirlos, tratan de hacer diálogos metafísicos que ya son muy forzados. Por lo menos por el personaje de Yad Leto, ahí es donde se siente más poético, ¿no? Pero también es como, digo, Tyrell también tenía ese sentido, son personajes que se sienten fuera de la norma porque son capaces de crear... Pero Tyrell era un científico. Fue también el otro. No, este es un místico. Digo, también sigue siendo científico, pues crear los replicantes y tiene sus máquinas que lo permiten ver. Es una película, a mí sí me gustó mucho. O sea, otro gran pintor haciendo la Mona Lisa puede ser un muy buen cuadro, pero no será. No, no, digo, el punto de comparación nunca va a ser este... El aura de la primera película no la logra. Creo que no... Me regresé y vi la primera. Sí, de hecho yo también la volví a ver. Nada que ver. Pero la intención de Viverlof no es la de omitir a la película original, porque es... Y es lo que yo recalcaba en mi texto. Creo que la única secuela que yo he visto, proveniente de otro director, proveniente de otra idea, que respeta y entiende el universo de la película. No en el sentido poético, porque él se asimila más con el guionista. Bueno, pero es que eso era ineludible. Es al contrario. El universo de la película tiene tal densidad, hasta en obras literarias, que tenías que estar a la altura de ella. Cuando empiezas a adaptar... Lo que ha hecho es un error básico si no tomas en cuenta no solo Blade Runner, sino lo que ha provocado Blade Runner, ¿30 y cuántos años? 30 y... No, fue en 82 o 35 años. No, no lo creo tanto. Sí, lo siento natural. No se va por esas necesidades de tener como... Porque también es un elemento... A mí me gusta mucho Blade Runner, pero el elemento poético también es para sopesar a veces ciertos elementos donde sí siento que se larga más la primera parte. A mí, por ejemplo, las partes cuando está Deckard en su cuarto solo y todo eso, sí es como de... Aquí se da un tiempo para ponerse un poquito reflexivo la película y todo eso. Con la música de Van Jelen. Con aquella luna. A mí la música de Van Jelen me gusta muchísimo y todo eso. Pero aquí sí siento que va más al tiempo. Se dedica a contar una historia de detectives, al final de cuentas, más lograda que la anterior, porque también la anterior siento... ¿No habían tenido que... Necesidad de replicar... No, no, no. Tics. De la primera película. Ah, sí, sí. De hecho, cuando empieza la película, lo primero que ves es el ojo, ¿no? Igual que la película anterior. Y el hecho de encontrar la marca en los huesos de Rachel, como ocurre con la serpiente. Como lanzó la fotografía. El número de serie de la serpiente. A ver, no puede ser. Y luego los cuadritos de los que se va abriendo el panorama en Las Vegas, igual que cuando él abre la fotografía. Va a ser una cosa que no se puede hacer, que es ver en un espejo. El universo de Blade Runner está fascinado con los zooms de las fotografías. Sí, sí, sí. Bueno, pero esos son trucos elementales, indignos de un director como Villano. Villano, pues, es capaz de hacer muchas cosas y todo eso. Tú hizo concesiones también a... Hizo concesiones a los fans de Blade Runner, tratando de conquistarlos. Y, bueno, a ver, la película es buena, muy buena. Simplemente no sientes que es igual a la anterior. No, no, no. No, pues es que nunca va a pasar. Yo lo único que creo es que no hacía falta. Cualquier otra anécdota hubiera servido para hacer una película igual de buena. Sí, pero también aquí está la cuestión. Si hubieran hecho una historia dentro del universo de Blade Runner sin involucrar a los replicantes, ¿tú crees que hubiera tenido éxito? O sea, la intento... Porque hay que tomar en cuenta... Muchos no han visto Blade Runner 1, los chavos no. No, es que es esas películas que la gente conoce que existe, pero no la han visto. Es como si, ah, no, que incluso el padrino, aunque mucha gente no la ha visto. Simplemente tienen ahí la referencia y hacen sus... No, está haciendo un éxito. Está bien y te aporta valores. No, no fue un éxito. ¿No? Fue un fracaso de taquilla. Yo cuando fui, sí estaba lleno de la sala. Sí, pero desgraciadamente como que está imitando a su antecesora y solo costó 180 millones, más los de publicidad y todo eso. Y el primer fin de semana solo recaudó 30. Eso es pésimo para una película, porque el primer fin de semana es el más importante. Tienes que recuperar aproximadamente como el 70% de tu presupuesto para que ya después empieces a generar... Porque siempre la picada es en cuanto a la asistencia del público. Y yo conozco gente que fue a ver tres veces la del payaso eso y que no han visto Blit Ron. Pues me disgusta esta mujer asesina. Yared Leto tampoco me gusta. Es más excesivo. Vi un tuit que dice El método de actuación de Yared Leto es genial. Se llama prueba de casting. Sí, pero o sea, se parece al maestro de Kung Fu, con la mirada perdida. Con todo y el escenario todo en sombra. Bueno, ya no hablaste de lo que ibas a hablar. Así que la semana que entra platicamos a ver si la cartelera se renueva y se refresca un poco. Sí, así nada más rápido, ¿te parece? No hay nada en la cartelera. Es bastante rápido. Pueden checar la programación de Miyazaki. Esta semana es Kiki Servicio de Entrega. Es una película muy bonita porque aparte se trata de brujas, pero no toma el elemento místico, sino como el crecimiento de una muchacha. ¿Japonesa? Sí, es japonesa. Y por el Cervantino va a haber ciertas proyecciones. Oye, vi anunciadas que van a pasar algo de Woody Allen, en Manhattan, en Cinemex. No, 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 no. No he checado eso hoy en Cinemex, no. A menos de que haya regresado a la semana de clásicos, que ya debería ser la época. Ahorita la que está es la de Cinépolis, la de Semana de Miyazaki. El domingo, por Cervantino, van a pasar la huelga. No sé qué tenga de involucrado Cinemex. También ya empieza la muestra de la Cineteca. A ver si puedo estar platicando de eso entre la semana. Aquí nos vamos. Y pues ya. Bueno, porque yo voy a regresar a la política después de este refrescante paréntesis de cine. Gracias. No, gracias a ti. Perdón. No, eso es... Pero tenía muchas ganas de platicarlo contigo. A mí eso me gusta mucho, platicar de cine y si tenemos un espacio para tener un debate y todo eso es perfecto, ¿no? Bueno, sobre todo Blade Runner. Para qué hablar de películas que no valen la pena si mejor hay que hablar de lo que sí vale la pena, ¿no? Y recomendarle a la gente que vaya a verla. Espero que no hayamos spoileado mucho. Bueno, regresamos. Yo les agradezco. Gracias a Dios. No, gracias a ti. Una pausa. Vamos a la mesa ya de Interlinea Semanal.